La FECI presentó nuevos hallazgos en el caso corrupción semilla y nuestro compañero Hugo Morales nos amplía los detalles. En el caso corrupción semilla, y es que la Fiscalía Especial contra la Impunidad presenta nuevos hallazgos ante el juez Freddy Orellana de la Judicatura 7 de Instancia Penal. Recordaremos que ese proceso inició el año pasado cuando la Fiscalía Especial considera que el partido político fue inscrito de manera ilegal. Se consideró que hubieron algunas ilegalidades durante la primera y la segunda vuelta electoral. También hubo irregularidades con la adquisición y el uso del sistema informático para el conteo preliminar de los votos, tanto de la primera como de la segunda vuelta. De esa cuenta, en estos nuevos hallazgos que presenta la Fiscalía Especial en el juzgado séptimo penal, indica lo siguiente. Que cuando finaliza el cierre de las mesas electorales el 20 de agosto del año pasado, se recepcionaron o se ingresaron en el sistema informático 164 actas número 4, actas que no aparecen. También indica que el sistema TREP tenía que recibir dos tipos de documentos, uno en blanco y uno amarillo. En el sistema aparecen ingresados unos documentos amarillos. Estos documentos efectivamente tienen algunos datos sobre el tema de los votos emitidos, pero estas actas amarillas que en primer lugar no tenían que ser ingresadas, no tienen sellos, no tienen firmas del Tribunal Supremo Electoral, como tampoco aparecen los datos y los números personales de identificación de los integrantes de las mesas receptoras de votos. También se ha indicado de que hubo una irregularidad en el ingreso de los datos, previo al inicio del conteo de los votos a las 6 de la tarde. Sin embargo, en estos hallazgos, según la Fiscalía Especial, entre las 3 de la mañana y las 3 de la tarde de la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto de 2023, se cargaron 1.151 actas. Esto antes que se iniciara la apertura del conteo de los votos. Obviamente una situación ilegal a criterio de la Fiscalía, porque la misma ley estableció los tiempos y los protocolos para iniciar el conteo de los votos. Ante esto, también el Ministerio Público solicita que en un plazo de tres días, cuatro instituciones puedan proporcionar información que requiere el Ministerio Público para poder continuar con la investigación. Información sobre transferencias bancarias a un banco, a la Superintendencia de Medicación Especial, la IBE, también a la Contaluría General de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral. El juez otorga el plazo correspondiente para que estas instituciones entreguen estos informes en un plazo de tres días al Ministerio Público. Se le autoriza al Ministerio Público continuar con estas pesquisas en el caso Corrupción Semilla para investigar a particulares, a trabajadores o funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, tanto personas nacionales como extranjeras. Lo que se está cuestionando en esta oportunidad o se está tratando de averiguar qué fue lo que sucedió es el ingreso de la carga y descarga de estas actas, las 164 que no aparecen y las 1,151 que fueron cargadas antes, 12 horas antes que se diera el cierre de las mesas electorales. Y en torno a este caso conoceremos ahora la postura del diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez. Me parece que el Ministerio Público ya está en una situación completamente desesperada. Ha llevado todo este tiempo para montar un caso bastante poco sólido. ¿Se quieren tumbar el proceso electoral por más o menos 100 actas que les parece que tiene algunos problemas, sobre todo detalles administrativos, digámosle así, si le falta un sello, si le falta una firma, cuando en realidad un motivo de fondo para considerar hacer una revisión sobre un proceso electoral debería ser porque hay un empate prácticamente poco claro sobre el resultado electoral en segunda vuelta o incluso en primera vuelta o porque hubo un fraude estructurado a todo nivel. En realidad por un par de sellos que faltan y un par de firmas, me parece que el Ministerio Público ya está en una situación desesperada y yo creo que ya es ridículo que continúe con este tipo de casos. Sin embargo, yo creo que en cada conferencia, en cada caso que presenta el Ministerio Público, va quedando claro que no tienen sustento legal ni técnico, sino que más bien son últimos intentos políticos en una estrategia fracasada de un golpe de Estado que no va a ocurrir.